Bueno, yo venía preparado hoy para hablar por el fondo del proyecto, pero vamos a... Aquí se habla, primero, de un acuerdo de Antonio Álvarez de Santi con todos los jefes de fracción. El único que ha dicho aquí que no estuvo en esa reunión, por lo tanto no lo acata, es el diputado Mario Redondo. Los demás, doña Laura Garro en el pacto, todos estuvieron de acuerdo. Ese día el único partido que no estuvo de acuerdo en que se hiciera vía 208 bis fue el Frente Amplio. Y se lo pidió a los gremios, les dijo no vayan por el 208 bis. Bueno, ¿a dónde estamos hoy? Se habla de doble imposición. Y en el Código Tributario está claro y definido qué es tributo, qué es cotización especial. Ahí se define todo. Lo que el Estado da es una cotización a un fondo solidario. Hace 80 años lo da. Y vean dónde están hoy reclamando y diciéndole a los trabajadores de la Corte Suprema de Justicia que ellos quieren irse al régimen que les dé la gana, pero que ya el Estado no vuelve a aportar. Ve que, desgraciadamente, en esa comisión, recuerdo que solo Julio Rojas era abogado, pero siguen manejándose situaciones que son irreales de cumplir por Costa Rica como Estado. La Carta de Naciones Unidas, ratificada por Costa Rica, tiene rango superior a la Constitución política y a las leyes. Ese fue el enfrentamiento, sí o no, don Víctor Morales Zapata, compañeros que andaban en la lucha contra el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio está sobre las leyes y sobre la Constitución política de nuestro país, porque es un acuerdo suplanacional. Y vean lo que están haciendo. Primero, le dicen a los trabajadores de la Corte que tiene que venir gente de afuera a meterse. Y tiene que ser gente de la SUPEM. La que le toca, por ley supervisar, le van a meter seis miembros de la SUPEM para que llegue a operar. Compañeros, ya con solo eso se cae en la sala. La otra es la cotización. Cuando le decimos, los trabajadores tienen que pagar la operación. Hace ochenta años, la Corte Suprema de Justicia viene pagando la operación del régimen. Y lo viene manejando el Consejo Superior. Señor, cuando se dice que hay que modernizar, inmediatamente, y lo digo con mucha humildad, yo he sido miembro del Fondo de Ahorro y Garantía del ICE donde se manejan las pensiones. Y los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo están sobre las leyes y la Constitución Política de este país. Entonces, no es cierto que podemos hacer la chanfaina de organización que estaba para que administrara el fondo. No es cierto. Tiene que ser una junta bipartita y paritaria con equidad de género. Y cuando hablamos de equidad de género, ni Marcela Guerrero, que es una firma defensora de las mujeres, ni ninguna mujer aquí se ha levantado de las muchas que hay defendiendo esa materia para defender la equidad de género en el Poder Judicial. Y una vez le dicen, vaya la mujer, la patóloga, o vaya la que trabaja en el OIJ, a pensionarse a los 65 años, no se puede hacer, compañeras y compañeros. No se puede hacer porque los acuerdos de Naciones Unidas dicen que después de cotizar 20 años, usted, el Estado Nacional, no le puede cambiar las reglas del juego a los trabajadores. Ese es el soporte que da el Estado costarricense. Y todavía, bueno, no está en este momento. Botón Solís debía pararse o levantarse y defenderse ustedes y no venir a meter carbón al pobre William. Muchas gracias, diputado. Se ha agotado el tiempo.